Acá estamos con Marcelo Mosqueira, coordinador del Summer Activities. Marcelo, coméntanos cuáles son las características de este Summer 30 años. Bueno, que la alegría, el color, la energía tradicional que tiene nuestro programa Summer Activities se le añade a un concepto fundamental que es la seguridad. Se incorpora entonces a partir del mes de diciembre un prevencionista de riesgo del cual ha hecho un trabajo exhaustivo, disminuyendo la tasa de accidentes a cercano al 80%. Excelente, cuéntanos tu experiencia con este Summer. Este Summer ha sido bastante diferente por el concepto de cumplir ya 30 años y nos trae la alegría y el encanto que nuestros niños nos pintan en un programa maravilloso con además una innovación en el periodo de febrero. Febrero ya se abre a una cuarta temporada, que es un febrero 2, para la cual ya tenemos considerada una importante cantidad de inscritos. Excelente. Marcelo, coméntanos qué es para ti el Espíritu Summer. El Espíritu Summer es el eje de nuestro programa. Se celebra al término de cada temporada y se le añade un premio al niño que reúne estas características, que es una medalla del Espíritu Summer, el cual refleja todo el sentido humano y valórico que puede tener este programa. Muy bien. ¿Cuál es tu actividad favorita en este Summer? Es difícil, puede llegar a una actividad favorita, porque empiezan los niños a llegar hasta que se retiran. Es todo favorito dentro de lo que quiero mencionar. Se puede elegir uno, creo que es el primer viernes de cada temporada donde se centran la fiesta y la fogata. Hay una mística tremenda donde los niños expresan de una forma autónoma todo el sentido del Summer. Muy bien. Y por último, ¿le quiere dejar un mensaje a todos los niños a participar de este Summer? Que no se olviden que es el programa más entretenido de la región metropolitana y si no, de Chile, donde se pueden expresar todas las ideas que nuestros jefes de grupo también nos pueden manifestar. ¡Unión! ¡Autonomía! ¡Compañerismo! ¡Avistad! ¡Aprendizaje! ¡Respeto! ¡Diversión! ¡Energía! ¡Te esperamos el primero!